¡Qué bonito suena! ¡La Banda Pereña, frío! ¡La única! ¡No hay dos! ¡La única! ¡No hay dos! ¡La única! ¡No hay dos! ¡Soy mi tiempo! ¡Una Italia! ¡La única! ¡No hay dos! ¡La única! ¡No hay dos! ¡Arriba la Banda Pereña! ¡A la mejor pasarte, pasarte! ¡Donde andas que no te miro! ¡A la única! ¡A la única! ¡No hay dos! ¡A la única! ¡A la única! ¡No hay dos! Así se baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!